Y bueno, ahora vieron mis calzones y me vieron mi tatuaje, pero así es como quedó y la verdad es que estoy muy contenta. Voy a dejar los datos de... Gracias. Ella vivía su vida como mujer. Las personas a su alrededor la veían como mujer. Y a pesar de que sus papeles legales no lo dijeran, Alexa era una mujer. Punto final. Soy una mujer trans. Yo sé, yo sé, que para muchos esto era predecible. No desperté de un día al otro y dije soy una mujer, trátenme como una mujer, llámeme Juanita, o sea, no, ha sido un proceso muy bien. El pelazo deja de impacto, labios de tentación, pestañas de triunfo y de alineado más largo que tu cinturón. Ok. Puras pasivas, hoy día me topo, me muero. ¿Por qué? Diosito, ¿por qué? ¿Por qué? Virgen María, ¿por qué me mandan siempre a puras pasivas? ¿Qué hice? ¿Qué cruz tengo que cargar, Dios mío? No sé, cortadas por acá, unos remunios, unos molestones. Y así para poder salir a pedir nuestro hat, nuestra calaverita a la calle con nuestro trajecito que piense, lo voy a agarrar en las sombras y voy a agarrar una sombra roja. Como este look, mi amor, déjame se los enseño. Yes, queen. Esta falda de 10 dólares de la Farmer 21. Esta falda de niña de colegio ha sido mi mejor inversión. Y esta blusa de Akira, súper pompona, nuevamente con las botas así. Esta la fotona y luego radiofrecuencia y muchas cosas que hago para apoyarme y obviamente chiquititud, siempre, ya saben, ¿no? 26 años eternos. Forever. Diferente al pelo que me crecía antes de tomar hormonas y de hacerme la depilación definitiva. Y estaba incluso aprendiendo como a quererlo, disfrutarlo. Me hizo sentir incluso más parte de la feminidad, tener que lidiar con pelos en la calle.